Porque yo soy tu amor, por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo reduyes para mí, fue lo más sencillo Yo me dije a la esperanza, en el fondo de mi alma, que hoy en día me quedara tú conmigo Y aún cualitaba la ilusión, que alistaba el corazón, mi corazón, que hoy tiene que verte como su amigo Y aunque vivía enamorada, yo totalmente equivocaba, nací favorito Porque eso sí fue tu amor, por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo reduyes para mí, fue lo más sencillo Y aunque siempre lo reduyes para mí, fue lo más sencillo Muchas gracias